Bienvenidos a un nuevo episodio de La Unión Hace Europa, el podcast en el que 20 minutos te cuenta todo lo que tienes que saber sobre la Unión Europea. En el apartado de actualidad, la semana está marcada por varios hitos. Todo está en movimiento para que se inicie la nueva legislatura en la Unión Europea, la décima legislatura. Lo hará la semana que viene en Estrasburgo. Además, estos días se está celebrando la cumbre de la OTAN en Washington. La Alianza Atlántica cumple 75 años y centra su encuentro, centra el encuentro de líderes, sobre todo en reforzar el apoyo a Ucrania, en mantener ese empuje frente a la invasión rusa, pero también con un ojo puesto en cómo va evolucionando la candidatura de Joe Biden a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se celebra en el próximo mes de noviembre. Y en paralelo también a un posible, digamos, riesgo de una vuelta de Donald Trump que podría erosionar esa Alianza Atlántica, esa OTAN. Una OTAN que va entrando ya en el proceso también de cambiar de secretario general. El ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, sustituirá al noruego Jens Stoltenberg al frente de la organización. Lo hará dentro de unos meses, sí, lo hará a partir de octubre, pero, como decimos, ese proceso de cambio de liderazgo ya está en marcha. La cumbre en Estados Unidos, la cumbre en Washington, servirá, bueno, para trabajar también un poco en ese sentido. A nivel estrictamente de la Unión Europea, la noticia de la semana ha sido la formación de un nuevo grupo político en el Parlamento Europeo para la próxima legislatura, Patriotas por Europa. Un nuevo grupo político, como decimos, que se enmarcará en el espectro ideológico de la derecha radical. Es un grupo que está fundado, mejor dicho, por el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y por su partido Fidesz, y está formado, entre otros, por Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, la Lega de Matteo Salvini, y también está en ella Vox, o incluso la Chega portuguesa. Precisamente en Francia se celebró la segunda vuelta de las elecciones legislativas, con sorpresa, con la victoria del Frente Popular, con el macronismo en segunda posición y con la agrupación nacional, con la derecha radical, como decimos, en tercera posición, muy lejos de lo que pronosticaban las encuestas. Francia ha entrado ahora mismo ya en una dinámica intensa para formar el nuevo gobierno, no lo tendrá fácil. Son tres bloques muy parejos en la nueva Asamblea Nacional y ahora empiezan las negociaciones complicadas, sobre todo entre la izquierda, entre el Frente Popular y el macronismo, para intentar armar un gobierno más o menos, por así decir, de coalición. Macron consigue evitar la cohabitación con la derecha radical, es decir, que el presidente sea de un partido y el primer ministro de otro, pero tendrá que cohabitar hacia el otro lado, es decir, tendrá que cohabitar hacia la izquierda. Todavía no hay nombre sobre la mesa sobre quién puede ser el próximo primer ministro, se habla de un descarte total y absoluto de alguien de la Francia insumisa, del partido más a la izquierda del arco parlamentario, liderado por Jean-Luc Mélenchon. Quizá una figura de consenso pueda aparecer o bien desde el macronismo más progresista, por así decir, o bien del ala socialdemócrata del Frente Popular, bien de, como decimos, de ese partido socialista. ¿Qué tal el aterrizos en Bruselas? Pues bueno, trabajando mucho y en equipo, como siempre podemos, conociendo a los nuevos compañeros y algunas cosas de lo que hemos aprendido en el Parlamento en España nos sirven, otras son nuevas, pero bueno, con mucho trabajo y haciendo equipo. Si tuvieses que elegir tres prioridades para la legislatura, ¿qué tres claves elegirías? La paz y el fin del genocidio, el feminismo y el derecho a la vivienda, los derechos de las personas, avanzar en derechos, porque ante la amenaza de la extrema derecha, Francia nos demuestra que a la extrema derecha se le para por la izquierda, se le para avanzando en derechos. Y la última, ¿qué papel crees que tiene que jugar España en la próxima legislatura? Más allá de altos cargos, en el día a día de la legislatura, ¿qué papel tiene que jugar España? Lo que nosotras vamos a hacer es tratar de romper el consenso de guerra. El Partido Socialista y el Partido Popular lo están pactando todo en España y en Europa, en una gran coalición bipartidista, cuyo principal eje es la guerra. Es un gran consenso de guerra. Quieren que haya una escalada bélica, quieren aumentar el gasto militar y eso nunca viene solo. Siempre viene con recortes y con el cuestionamiento de los derechos, especialmente los feministas y el LGTBI. Pues a romper el consenso de guerra y a defender paz, feminismo y derechos. Gracias, Igui. Gracias. En el apartado de curiosidades vamos a hablar de lo que será el primer pleno del Parlamento Europeo en la nueva legislatura, en esa décima legislatura, que arranca oficialmente este lunes 15 de julio. Lo hará en la ciudad francesa de Estrasburgo, es decir, donde se celebran las sesiones plenarias de la Eurocámara y lo hará con dos hitos fundamentales, que serán la elección de la presidenta o presidente del Parlamento Europeo. Todo parece indicar que va a continuar al frente de la Eurocámara a la Maltesa Roberta Metzola, es decir, la actual presidenta. Ese será el primer paso del pleno para que todo empiece a rodar de nuevo. Recordemos un Parlamento Europeo que en estos próximos cinco años tendrá 720 eurodiputados. Otro momento clave para los amantes de la Unión Europea o para los políticos para esta nueva legislatura será la elección, también la votación de la presidenta de la Comisión Europea. Úrsula von der Leyen, actual líder del Ejecutivo Comunitario, salió nominada por parte de los líderes de los 27 hace algunos días, pero ahora tendrá que pasar el voto del Parlamento Europeo. La mayoría centrista en la que se supone que se va a apoyar, formada por Partido Popular Europeo, socialistas y demócratas, liberales y muy probablemente también los verdes, suma con creces una mayoría más o menos holgada para que pueda pasar esa barrera. La dirigente alemana necesita un mínimo de 361 votos, ronda esa coalición centrista aproximadamente los 400, 404, a la espera de algún voto que se le pueda escapar, porque hay que tener en cuenta que el voto es secreto y, por ejemplo, dentro de las filas del Partido Popular Europeo hay alguna reticencia, sobre todo en el caso de los republicanos franceses, aunque veremos también si ese escenario ha terminado por cambiar. Lo cierto es que una vez que Roberta Metzola sea elegida presidenta del Parlamento Europeo, si no hay grandes sorpresas y tampoco si no hay sorpresas, como Úrsula von der Leyen, la alemana, la presidenta de la Comisión Europea, supera también la votación de la Eurocámara, todo empezará a rodar con mayor naturalidad. Von der Leyen no ha sido la única que ha salido postulada para ocupar un alto cargo en la próxima legislatura, también ha pasado lo mismo con Kayakalas, la que hasta ahora ha sido y todavía es primera ministra estonia, ha sido la elegida por los líderes de los Estados miembros para ser la nueva alta representante de la Unión Europea, que en la jerga diaria, digamos, significa ser la jefa de la diplomacia europea, sustituirá a Josep Borrell, pero también tiene que pasar por el examen del Parlamento Europeo. Todo esto, eso sí, quedará ya pendiente para septiembre, cuando sea el momento de los comisarios, es decir, el colegio de comisarios tendrá que en bloque pasar la votación del Pleno del Parlamento Europeo y cada comisario tendrá que pasar, como decimos, un examen en la comisión correspondiente a su tema dentro del Parlamento Europeo. En el caso particular de Kayakalas tendrá que ser la comisión de exteriores, puesto que ella, además de alta representante, será vicepresidenta de la Comisión Europea. El puesto que está 100% asegurado para la nueva legislatura y ya no necesita pasar más filtros es el del nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el portugués, el ex primer ministro portugués, sustituirá a Charles Michel, llegará al cargo, como todos, a partir del 1 de diciembre de este año, de 2024, pero él ya sale completamente, digamos, nombrado, el proceso empieza y acaba en los líderes de los estados miembros que eligen directamente a su, digamos, jefe durante la próxima legislatura. Como decimos, Úrsula von der Leyen parece que seguirá siendo la presidenta de la Comisión Europea, con Kayakalas como nueva alta representante, estas dos a expensas de lo que pase en el voto del Parlamento Europeo la semana que viene, y Antonio Costa, que así de manera oficial, será el nuevo presidente del Consejo Europeo. Y hasta aquí ha llegado otro episodio de la Unión hace Europa. Nos vemos en el siguiente.